Bueno, amigas, amigos, aquí seguimos con un billete de 100 pesetas dedicado a Julio Romero de Torre y a la mujer morena. Bueno, ya veis, Banco de España paga al portador 100 pesetas Madrid 7 de abril del 53 de 1953. Bueno, la firma del gobernador, del interventor y del cajero. Ya veis en serie 3B. Bueno, ya veis, está roto aquí, eh. Pues bueno, ya vos comento que yo soy coleccionista pobre. Entonces, al no comprar, pues consigo cosas así, cosas quebradas o a veces consigo cosas buenas, eh. Pero bueno, y yo agradecido, agradecido que me den lo que sea. Porque yo gusto igual, aunque esté quebrado. Aunque esté roto, me gusta igual, eh. Bueno, ya veis aquí la mujer morena bonita, eh. Bonita pintura esta, eh. Bueno, ya veis, Banco de España 100 pesetas. Serie 3B. 8.213.031. Bueno, ya os lo voy a dejar, que disfrutéis un poco de este billete, eh. Es pena que esté roto ahí. Bueno, ya veis, está sucio, hay un billete usado, eh. Ya está muy usado, una pena que estuviera roto ahí, eh. Dicen que limpiándolos con agua y lejía, que aclarean algo. Pero yo no me atrevo a meterlos. Bueno, amigos, vamos a dejávoslo ahí, vamos a ir a por otra cosa, venga. Y ya está.